El 5 de junio, esta niña fue avaliada desde un helicóptero de la policía en la azotea de su propia casa, en el centro de Bagua Grande. Ese mismo día, este joven mototaxista decidió no acatar el paro y salir a trabajar, pero un proyectil le arrebató la piel. Lo que más me preocupa es verme sin un miembro de mi cuerpo. Por fin, que la vida para mí ya no le decía, no quiero estar de ahí. Luego de 46 días, todavía no queda claro qué sucedió en la curva del diablo, y de hecho, nadie ha sido hallado responsable. Así, para los pobladores de ciudades como Bagua Grande y Bagua Chica, las heridas abiertas están lejos de cerrar, pues una vez realizado el violento desbloqueo, la incontenible balacera se trasladó hasta sus vecindarios, cuando, por inverosímil que suene, la población civil fue atacada directa e indiscriminadamente por tierra y por ahí. Estaba mirando el cericóptero. ¿Con tus amiguitos? Sí, yo miré, no tenía miedo, nada más tenía miedo que le cayó la bala acá. Y yo cuando venía no viva nada, así parecía, no viva nada. Ya venía así, cayó acá. Lady Luz es el nombre de esta niña de apenas 7 años, y su caso es solo uno de los más de 150 heridos de bala que ese día se registraron en zonas urbanas, de acuerdo a información de la Defensoría. El recorrido del proyectil de 4 centímetros, que hasta hace unos días permanecía alojado en su pequeño cuerpo, no deja dudas sobre el origen de los disparos. En el momento que ha impactado la bala, ella ha estado su bracito, así en el pecho, ¿no? Y ha entrado en el pechito y así, hacia abajo. ¿Con la mano? Sí. Sí, así en el brazo. ¿La bala ha entrado por acá? Sí. ¿Y se ha alojado? Y se ha alojado. No, no, la tiene cerca de la columna. ¿Cierca de la columna? Se cayó harta sangre, y a una señora se cayó mi sangre, y se cayó un poco de sangre. En el momento que ha impactado la bala, ella ha estado su bracito, así en el pecho, ¿no? Y ha entrado en el pechito y así, hacia abajo. ¿Con la mano? Sí. Sí, así, el brazo. ¿La bala ha entrado por acá? Sí. ¿Y se ha alojado? ¿Y se ha alojado? No, no, la tiene cerca de la columna. ¿Cierca de la columna? Sí. Se cayó harta sangre, y a una señora se cayó mi sangre, y se cayó un poco de sangre. Hasta cuatro días con sondas. Yo tengo miedo que disparen. ¿Tiene miedo que vuelva a pasar lo mismo? Sí, porque no quiero que me disparen a mí, porque... O sea, no quiero sufrir por mi mamá. Yo no sé, no entiendo hasta ahora por qué, por qué pasó esto. Nosotros no tenemos, al menos ella no tiene la culpa de este movimiento que ha hecho este presidente, ¿no? El dolor y la desesperación de su madre resumen el dantesco escenario que ese día vivieron todos los vecinos de las dos balas. Estaban endiablados los policías que estaban aventando balas así al cuerpo de frente. ¿Y tú pudiste identificar de dónde podría haber salido el balazo? Venía de los manifestantes, pero lo que estaban baleando eran los policías. Probablemente, la tragedia pudo ser todavía peor. La gran mayoría de heridos fueron impactados de la cintura para abajo, lo que revela un mínimo de consideración de parte de los suboficiales al ejecutar las desproporcionadas órdenes de sus superiores. Aún así, la vida nunca volverá a ser la misma para varios de los sobrevivientes, como este joven de apenas 19 años, quien perdió la pierna por falta de atención oportuna, pues los hospitales no se daban abasto. ¿Tú pudiste ver, más o menos, de dónde te pudo haber venido la bala? Claro, los policías realmente me utilizaban ahí. O sea, ¿el balazo te vino del lado de donde estaban los policías? Sí, los policías estaban baleando. ¿No hay posibilidad de que haya sido una bala de algún nativo? No, no, realmente los policías estaban ahí. Sí, no han estado ahí, invaborando, no han habido nativos. Lo que más me preocupa es verme sin un miembro de mi cuerpo. Depende de la vida, para mí ya no debe llegar, debo tal vez.